Vale, cuidado aquí. Ojo. Cinemática, creo. Uy. Parece que se da cuenta o algo, ¿eh? ¿Acaso crees que no siento cómo merodeas por las sombras, Bayek de Sigua? Tiene el fruto. He seguido el rastro de muerte y demencia que has dejado desde mi hogar. Ahora responderás por la muerte de mi hijo, romano. No, egipcio. Ahora tú te arrodillarás ante tu dios. No, 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 no. ¿Pero qué cojones? Bueno. Pero vamos a ver, que no puedo hacer una mierda. Ahí no podía hacer nada, ¿eh? Muy buena. Venga ya, chaval. ¿Y qué hago ahí? Madre mía, estoy... No jorobes. No jorobes. Y fallo eso, tío. A ver, tenemos como que esquivar. Pero tío, o sea, es que no puedo. No te vayas, ¿eh? Venga, por favor. Ahí está. No, cabrón. Oh yeah, sí, señor. A ver qué se cuenta ahora el cabrón sete este. Buah, chaval. Combate molaba, ¿eh? Pero es que no sabía cómo defenderme. Era un niño, Flavio. ¡Mi hijo! De eso es de lo único que no me arrepentiré nunca. Cabrón. ¡Jamás tendrás descanso! Por su muerte, la orden se arrodilló ante mí. Sí, César incluso, tenía Roma. Me dio un imperio de mil hijos, cada cual más grande que el anterior. ¡Cobarde! ¡Mátame! ¡Cobarde, no pierdas el tiempo! No puedo hacerlo, no puedo, no puedo hacerlo. Ojo. Tranquilo, papo. ¡Papa! Hay papas, tranquilo. No. Yo te perderé para siempre. No para siempre. Te estaré esperando en el campo de Juncos. Está bien, está bien. Está bien, sí, sí. Esta reliquia debe seguir oculta. Allá debe saber que el K de nuestro hijo descansa. You could be more one than one. I can be your one. Come on, let's take it slowly. I'll show you how it started. Do it like this, like that. Like this, like that. Girl, it's really wanna kiss. Relax. I'm gone. ¡Gracias!